¡Hola a todo el mundo! Seguro que todos los que habéis pasado por la secundaria o el bachillerato habéis sufrido esto de las derivadas. ¿Pero qué son las derivadas? ¿Y para qué sirven? Las derivadas tienen que ver con las funciones. Así que vamos a hablar de las funciones a través de algún ejemplo sencillo. ¿Qué es una función? Pues una función es una relación entre unos datos de entrada y unos datos de salida. Aunque ahora no te lo parezca, sirven para muchas cosas. Pueden representar montones de procesos, de situaciones, de datos... Por ejemplo, imagínate que voy de mi casa a casa de mi novia que por casualidad resulta que es la Khaleesi. Bien, pues resulta que tardo 30 minutos en llegar a Valls Dothraki, la capital de los Dothraki, donde vive mi Khaleesi. ¿Podría usar una función para describir cuánto espacio llevo recorrido en cada instante de esa media hora? Por supuesto. El dato de entrada es el tiempo y el dato de salida el espacio recorrido. Si voy todo el rato a la misma velocidad, la función tendrá esta pinta. Y si resulta que me he pillado un caballo guay y voy más rápido, pero con velocidad constante, ¿será así, no? Bueno, fíjate, para recorrer el mismo espacio he tardado menos tiempo y la función tiene una pendiente más alta. O sea, que cuanto más velocidad, más inclinada. Y a menos velocidad, menos inclinada. Pero, ¿y si he ido cambiando de velocidad? ¿Cómo será la gráfica? Vale, imaginaos que hay cuestas, pendientes, que iba distraído mirando el móvil. Entonces la cosa puede tener esta pinta. Tendríamos una gráfica con variaciones de inclinación, ¿vale? Pues la derivada es lo que nos va a ayudar a medir en cada punto cómo de rápido iba. Imagínate que quiero saber qué velocidad llevaba en el minuto 15 exactamente. Puedo medir el espacio que he recorrido entre el minuto 0 y el minuto 30 y después hacer la media. Aunque es una aproximación muy cutre. Pero en lugar de medir los 30 minutos, podría tomar 5 minutos, un minuto, un segundo, una décima, una milésima. Con una derivada se puede medir el límite del cambio cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Es decir, que la función mide el espacio que he recorrido y el tiempo que he empleado. Y lo que está midiendo la derivada es la velocidad en cada punto. Lo que pasa es que cuando la función tiene una fórmula, se puede, mediante una operación matemática con esa fórmula, obtener la derivada. Hay fórmulas más sencillas, que son las que se estudian en bachillerato. Aunque a quienes las estudian, piensen que no hay nada más difícil en el mundo. Y hay otras más complicadas. Así que si vas a ser ingeniero, matemático, físico, economista, vas a usar derivadas y será mejor que las entiendas. O si no, toda la furia decales y caerás de vuestras cabezas. Hasta el próximo vídeo.